Nos entristece que el gobierno federal, ya para terminar el año, esté liberando los recursos a cuenta gotas y todo por guardarles el dinero a los amigos, comento. Hay gente que dice, yo voy a meter un proyecto, tienen gente o conocidos trabajando en el gobierno y están esperando que se liberen los recursos cuando ya debía de estar esto trabajando y operándose como debe de ser. Para nosotros es triste que los recursos los estén etiquetando y no los estén liberando como deberían de ser. Pero bueno, pues nosotros haremos nuestra parte y haremos que el gobierno federal trabaje como debe hacer y esperar que toda la ciudadanía confíe en nosotros y que nosotros vamos a seguir sacando estos proyectos para beneficiar a los duranguenses. Están hechas para que nos salgan los proyectos, no están hechas para ayudar al ciudadano, pero bueno, aprendiendo y buscándole la forma, nosotros creemos que van a poder sacarse, pero sí debían de sensibilizarlos. Ahora ya van a cruzar todas las dependencias, ya no vas a poder hacer solicitudes en varias, pero pues nosotros estaremos trabajando para que la gente se le entregue lo que le corresponde, porque tú pagas tus impuestos, pues también es importante que te retribuya el gobierno tus apoyos.